Karen Davies, danos una señal Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Digo, siente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Wisa! ¡Qué pasuda! Bienvenidos a Fasmophobia con un manco ¿Cómo anda manco? ¿No terminaste el espejo acaso, Gil? ¿Quién se murió dos partidas seguidas? Porque vos te quedás acá como un maricón Y acá no viene el fantasma Como va a ser costumbre yo me llevo el termómetro La Spirit Box y la linterna potente ¿Cuál era la potente? La que está abajo, esa Acordate que con la T podés activar la linterna en cualquier momento Y veamos cuáles son las misiones Descubrir este tipo de fantasma Detectar el patema con un sensor de movimiento No lo tenemos, ¿no? No, nos lo metemos en el orto Registrar con un termómetro una temperatura inferior a 10 grados Y limpiar el aula usando varillas de incienso No, lo vamos a hacer ese Ok, básicamente lo que tenemos que hacer es Entrar, buscar a un chabón llamado Paul Harris Que parece responderle a todos Paul Harris, a todos, genial ¿Qué agarrás vos? Yo voy con EMF, linterna de Israel Ok, empecemos a ver a dónde carajo se encuentra Y lo tenemos que ganar, pero así Ahí no agarramos la llave Ahí no agarré, fíjate si te deja abrir A ver Ah, es una llave fantasma Eh, es acá Actividad 3 No va bajo cero O sea, no va a menos de 10 grados Pero cerca ¿Escuchaste esa risa? Sí, la escuché Está bajando muchísimo la temperatura Pero no baja abajo de 10 Acá Acá, 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 acá 7 grados, 6 grados Uh, 3 grados, boludo Estás aquí Spiritbox Anotá Está acá Está claramente acá Está jugando con la pelota Está jugando con la pelota Pero se puso a jugar a la pelota Esto ya no lo necesitamos Linterna, ultravioleta Cuaderno y linterna No, no me alcanza Tengo linterna, ultravioleta y cuaderno Ok Oh, oh, temperatura bajo cero Temperatura bajo cero, ¿dijiste? Sí ¿Por qué la pelota ahora está acá? No sé Cerrá la puerta Vamos a parar acá Vos parate en la otra punta Vamos a hablarle ¿Recordás el nombre? ¿Por qué se olvidó? No Acaba de tirar un zapato Oh, dibujó Escribió Escritura Escritura Ya tenemos todas las pistas, boludo Sí, por eso Adiós Uy, menos mal que tenemos las pistas Mirá el demonio Que tenemos la casa ¿Qué demonio? ¿Está listo? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, boludo? ¿Ya está? ¿Qué demonio tenemos de casa? ¿Demonio? ¿Cómo que demonio? ¿Es un espectro? ¿Cómo un espectro? ¿Qué marca pusiste, boludo? ¿Cómo te decía? Un demonio No, me equivocé Un demonio tenemos Pará, 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 pará ¿Qué más tenemos? Todas misiones que no podemos hacer Ya está Ya estamos Listo, ¿no? Nos fuimos Menos mal que era un demonio Y lo hicimos rápido, boludo Lo íbamos a pasar como lo Horrible, boludo Fue horrible Todo rapidísimo O sea, ni bien puse el libro ¡SASCABAR! Vamos Siguiente ¿Estamos listos para el segundo asalto? ¿Estamos listos para el segundo asalto? Estamos listos Parece que ahora nosotros Tenemos un fantasma Llamado Karen Davis Que parece responderle a todos Necesitamos Encontrar el tipo de fantasma Con el que estamos lidiando Tener Hacer que un miembro del equipo Presencie un evento Fantasmagórico Eso se hace solo Encontrar evidencia De lo paranormal Con un EMF Y bueno Hacer la de los incensos Que no vamos a hacer Ahora estamos en una cabaña En el medio de la nada Mierda ¿Dónde están mis hijos? Arranca por el cuarto de acá Arranca por acá Ni bien En el tren me dieron 15 grados Tranquilo Son temperaturas normales 15 Hasta 13 grados Está bien Hola ¿Estás aquí? Karen Davis Danos una señal Vení a una puerta acá Vale 11 10 10 grados 10 grados 10 grados Actividad nivel 3 Acá Pero no baja A menos de 10 Está 10 grados 10 grados 10 grados ¿Por qué no baja? Hay otra habitación al lado Actividad nivel 5 Uy Bajo 0 10 grados 10 grados ¿Estás aquí? La c**a es su... Está acá Está acá Está acá Está acá Está acá El c**o Y el crucifijo Pero... Te voy a linterna o estar violeta Te voy a linterna o estar violeta Preferiría que tengas el crucifijo Por si lo tenés que tirar Por si nos atacan No quiero volver Ok, estaba viendo las posibles pruebas que podemos recolectar y son o escritura u orbes Ay, los putos orbes ¿No sabés que vamos a hacer esto? Ahora vamos a dejarle el libro y vamos a dejar la cámara puesta y nos vamos a volver a la camioneta después de hablarle un poquito ¿Acá? Creo que sí, creo que es acá Sí, está abierto La luz no estaba prendida antes No Voy a poner acá el libro ¿Puedes dibujar? Se me hace que puede ser un jinn Por lo de la luz Está tirando cosas ¿Puedes dibujar? ¿Estás bien, David? Estoy escuchando cosas Está tirando cosas Cerró esta puerta Hay orbes Listo, ya sabemos que es un jinn Martel Ay, boludo, que tensión hay adentro, la p**a madre Los jinn son fantasmas territoriales que van a atacar cuando se sienten atab... ... amenazados Se los conoce porque pueden viajar a una velocidad bastante significante Eh... Va a viajar a mayor velocidad si la víctima está lejos Ok, ya determinamos qué tipo de fantasma es Ahora Eh... Si querés Podemos ir a meternos a presenciar el evento fantasmagórico Pará que quiero ver el orbe Por ahora no sabe Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Sí Uh, mirá, tiró algo Sí, está tirando cosas Está re loco Podemos ir Meternos con el cruce Eh... Vos preparando el crucifijo Podemos ir a meternos Empezar a spamearle el nombre Y para hacerlo enojar Vamos, vamos No, ya con el crucifijo en la mano Ok, si tenés el crucifijo en la mano No se manifiesta Karen Davis Hola Karen Davis Hello Karen Davis Karen Davis, dame una señal No, no, la pelota Karen Davis Karen Davis Hello Karen Davis ¿Estás aquí? Karen Davis, muéstrate Le dije el otro abierto Oh, 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 oh Está ahí Hola Karen Davis Karen Davis, muéstrate Karen Davis Manifest yourself Uy, sigue tirando cosas Esto ya no es Ver un evento paranormal En teoría Vámonos, dale Adiós, Karen Davis Te odio, Karen Davis Si no, con todo como un evento paranormal Y se mete el fantasma en el culo Te da la impresión de que no lo hicimos No Sabés qué, que le den Chabón, justo había prendido la luz Puse ahí ¿Por qué me sé el objetivo 1, 0 pesos? No lo puse bien Ah, me da igual Me casaste mal, en serio No, no sé por qué Si yo le había puesto ¿Pasa cuánta guita cobraste? 10 pesos Por lo menos no nos casó ¿Eh?